Hola que tal mis queridos joyeros de YouTube. Como joyero hay algunas máquinas que no nos pueden faltar, sobre todo si vamos a fabricar una joya a mano y no por modelado 3D. Una de estas herramientas imprescindibles son los laminadores y en el video de hoy te queremos contar todo lo que debes saber de ellos, tipos de laminadores, precios y donde encontrarlos. Pero empecemos por el principio. Un laminador de joyería es una máquina que se utiliza generalmente para dar forma y delgadez a metales como la plata, oro o platino. Debemos de colocar la pieza en la que estemos trabajando entre los rodillos del laminador, que presionará nuestro metal para aplanar y estirar la pieza hasta conseguir la forma deseada. Existen varios tipos de laminadores de joyería, cada uno diseñado para cumplir con un propósito específico. Algunos de los tipos más comunes son laminadores manuales, que son laminadores que se operan a mano, lo que permite un control preciso de la presión y la forma de la joya. Con este harás deporte, créeme. Laminadores eléctricos, son laminadores que operan mediante un motor eléctrico, lo que permite un proceso de laminado más rápido y eficiente. Laminadores de rodillos intercambiables, estos son los laminadores en los que puedes reemplazar los cilindros, para adaptarte a diferentes trabajos y tipos de joyería. Otra opción a considerar, aunque no sea un tipo de laminador en sí, es si es un laminador de mesa o tiene pedestal, y si tiene pedestal, valora la opción de que éste sea removible. El precio de un laminador de joyería puede variar ampliamente, dependiendo del tipo de laminador, y su tamaño, y su calidad. Los laminadores manuales suelen ser más económicos que los laminadores eléctricos, pero más caro no siempre es mejor, y necesitamos decidir si necesitamos un laminador con motor o sin él. Por lo general, los laminadores manuales pueden costar alrededor de $500 a $1,500 dólares, mientras que los laminadores eléctricos pueden costar entre $2,500 y $5,000 dólares o quizás más. Nosotros te recomendamos investigar y comparar diferentes opciones de laminadores de joyería para encontrar el que mejor se ajuste a tus necesidades y presupuesto. Ah, y si tienes el taller en un sótano o en un altillo, ten en cuenta cómo bajarlo o subirlo y el peso del laminador antes de comprarlo. La opción más económica por la que optan muchos joyeros es la segunda mano. Aunque puedes encontrar precios muy económicos, deberás revisar que esté todo en perfecto estado. Lo más importante en un laminador es que los cilindros estén paralelos. Si esto no lo cumple, deberás demandar a rectificar los cilindros y esto puede costarte más que el laminador. Si optas por comprar uno nuevo, existen muchas tiendas especializadas que pueden ofrecer laminadores de joyería. Algunas de las más conocidas son, si eres de México, Canadá, Puerto Rico o de Estados Unidos, puedes acudir a la empresa de suministros de joyería Río Grande o Eurotool. Si eres de España o Portugal, puedes comprar en Ben Mayor, Mr. Tool o en Fornituras de la Rosa. ¿Qué durabilidad tiene un laminador? Los laminadores de joyería pueden ser muy duraderos si se mantienen y utilizan correctamente. Yo he visto laminadores de hace 20 y 30 años en perfecto estado, a los que simplemente se les ha engrasado y se les ha dado un buen uso. Ahora, es importante recordar que los laminadores de joyería están diseñados para trabajar con materiales blandos como metales preciosos, no con materiales duros como el acero que con total seguridad van a dañar los cilindros. Si vas a comprar tu laminador por internet, no te olvides de leer las reseñas y opiniones de otros usuarios que hayan utilizado el laminador de joyería que estés considerando comprar. Esto te puede proporcionar información valiosa sobre el rendimiento y la calidad del laminador que has escogido. Si por el contrario vas a comprar en un negocio local, te recomendamos preguntar en foros de joyerías. En resumen, deberás elegir manual o motorizado el tipo de rodillos, con o sin pedestal y una vez que decidas esto, tendrás que pensar dónde es mejor comprarlo, online o en una tienda local. Y hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado dale a like, suscríbete y dale a la campanita.